Llega los lunes en la Máster en Ciencias el Isabel Montes de Oca, quien es especialista del ESEN en la provincia de Granma. Bienvenida a la revista que es parte de la casa suya. Me imagino que todos los lunes ya la familia Granma y se la esperen. ¿Cómo no? Quisiera conocer detalles sobre el seguro automotor, ya que sabemos que hay muchas personas que quieren tener asegurado su vehículo, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo o no saben cómo mantenerlo. Sí, Alain. El seguro automotor es de los primeros seguros que tuvimos junto al seguro agropecuario. Empezó por la parte de los llamados ancharistas. ¿Ancharistas? Los anchar, los taxis en aquel tiempo, se llamaban así los almendrones que hoy tenemos y que también hacen este trabajo. Pues ese servicio de anchar ya se aseguraron estos autos, los cobrábamos incluso allá en camiones, como decimos, allá en transporte. Sí. Y fue uno de los primeros, como te decía, se iba a pagar al banco y se atendía el especialista desde el banco nacional donde radicaba el seguro. Ya una vez que el seguro comenzó a tener pues su edificio, ya llega el seguro automotor, un poco más acá de los años 80 y tantos, y desde ahí pues ya tenemos el seguro para todo tipo de autos. Esto en cuanto a periodo especial también cambió. Ya no eran todos los tipos de autos, por ejemplo, dejamos de asegurar los Polkis, quizás el Moscovi también según su estado técnico, pero en este momento hoy se están asegurando todos los vehículos. Todas las marcas. Exacto. Todas las marcas, todos los vehículos de motor. Ahí van a entrar también las motos y todo, pero específicamente en cuanto a autos estamos hablando, pues los almendrones, los Lada, por ejemplo, Moscovi, este tipo de carros, los carros, que también la familia entienda, los de último modelo, pues también se aseguran. Y los camiones no entran ahí, los puestadores privados. Y los camiones también, todos. Entonces, es un seguro que, bueno, a veces tiene sus detractores, porque sabemos también que el seguro paga por listado de precios, listado oficial de precios, y estos precios están enmarcados en el valor asegurado que tiene este auto, al cual puede acceder el cliente en este caso. Hay autos también con el ordenamiento económico, se subieron los precios de los autos, hay valores altos. Por aquí ya lo estoy comunicando, si algún cliente nuestro no ha subido los valores y lo puede hacer, pues que lo haga, pues es una facilidad. A la hora de algún daño, algún accidente, un daño de piezas, pues la pieza adquiere también un valor mayor. Claro. Pero ellos saben, es decir, hay algún mecanismo para que ellos conozcan de esas tarifas. Sí, sí, a través de sus agentes, todos tienen sus tarifas y tienen los valores también. Igual llegar a la aseguradora en caso de que el agente, pues, haya demorado y no se lo haya explicado. Pero pueden hacerlo. Esto por la parte, en cuanto al impago en el automotor, nos sucede parecido al seguro de vida. Con la diferencia de que aquí la póliza rehabilitada, de la cual hablábamos la semana pasada, en vida, pues sí alcanza el periodo de un año. Si usted deja de pagar uno o dos trimestres, ya está. El vencimiento de la póliza, antes de ese vencimiento, antes que se acabe el año, usted puede reanudar sus plazos que no pagó, incorporarse y continuar, pues, teniendo los beneficios. Pero es mejor pagarlo por tramo, ¿verdad? Para que no se congule tanto dinero. Es mejor no tener impagos. Exacto. Y qué pasa, que también a veces el cliente está al día en su pago y tiene un accidente, pero, hay que indemnizarle, pero tiene que liquidar la prima del año. Hay clientes que dicen, pero yo no sé por qué no se me indemniza si yo estoy al día. Yo pagué hasta mi tercer trimestre, por ejemplo. Sí. Esa persona tiene que liquidar ese cuarto trimestre y con esa prima anual, pues, ya se le indemniza. Y que la atracción más grande que tenemos en este seguro, pues, es la reposición. Así es. Hay personas que dicen, bueno, tenemos que matarnos casi para que el seguro nos pague o para que me cambie un carro. La única posibilidad de cambio de carro es en reposición con las características que tiene la misma. Sí. Tiene que ser baja el vehículo en ese accidente, pero decirte a la INC que sí tenemos clientes que han sido repuestos hasta por segunda vez. Es decir, es la única forma que tiene una persona en caso de accidente y de no ser culpable de que el seguro, pues, entonces reponga. Ahí está la efectividad del seguro. Usted dice, bueno, estoy pagando, pagando, pero cuando ocurre algo, no queremos que ocurra, pero si pasa un accidente, ya usted tiene ahí una manera de resarcir el daño. Sí. Queríamos hablar de estos temas que son importantes, que a veces nuestros clientes de auto, aunque tienen la póliza, no les pasa nada y están pagando año tras año. Y se olvidan, porque no incurrimos en nada de reclamación, pero bueno, refleja de la memoria. Es importante eso. Bueno, pues, esperando que no haya ningún accidente, que es el llamado también que se hace desde la dirección de tránsito, pero si usted está asegurado, cualquier caso, pues, ya ahí sabe que tiene un respaldo. Muchas gracias, Celia, por llegar siempre a la revista los lunes. Gracias.